¿Qué es el periodista Andrés Manuel? El reporte de la desaparición lo hicieron sus familiares y fue localizado la tarde de este domingo aún en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio, allá en Baja California, sur. El domingo 20 de enero se dio a conocer a través de redes sociales la desaparición del periodista y director del medio de comunicación Radio Cachana, Rafael Murúa Manríquez, medios de comunicación en el municipio de Mulegé. Informaron que el vehículo de Rafael Murúa fue localizado en la calle 11 esquina con constitución en la ciudad de Santa Rosalía. Las autoridades acordonaron el vehículo marca Nissan, edición 98, color blanco. Dieron comienzo con las investigaciones para dar con el paradero del periodista que dirige una radio comunitaria en el municipio de Mulegé. Artículo 19 aseguró que han intentado comunicarse con autoridades de Baja California, sur, para documentar el caso y apoyar en la búsqueda de Rafael Murúa. Sin embargo, la tarde de este domingo 20 de enero, en una brecha a 40 kilómetros de San Ignacio, Santa Rosalía, fue encontrado el cuerpo sin vida, para corroborar que efectivamente era Rafael Murúa. A finales del 2018, Rafael denunció haber sido víctima de agresión y amenazas por parte de personas que ustedes ya conocen debido a su labor periodística. Hizo un llamado a las autoridades para el libre ejercicio de la libertad de expresión ante agresiones que había sufrido en los primeros 50 días, cuando estaba el jefe de plaza de Mulegé, Felipe Prado Bautista. El periodista recalcó que no buscaba acusar a alguien directamente por las agresiones, perdón, sino exponer las amenazas de muerte que había sufrido por ejercer el periodismo en Santa Rosalía, además de intentos de censura y calumnias. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó de manera oficial que a las 5.28 de la tarde de este domingo 20 del mes en curso, tuvo conocimiento que en el kilómetro 40 de este tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio, se encontraba una persona sin vida. En el lugar se constituyeron agentes de investigación y peritos adscritos a la dirección de servicios periciales. Localizaron entre la maleza en el kilómetro de referencia al cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, se observan diversas perforaciones en el tórax. Procedieron en el aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de tres envoltorios con vegetal verde y seco, con las características de la marihuana y de otras evidencias encontradas en el lugar para su análisis y posterior dictamen. Pues obviamente para imputarle otras cosas al periodista, ¿verdad? Hombre, la característica, solamente alguien, y la verdad desde mi opinión, alguien del desgobierno sabe hacer esto, ¿eh? Si el crimen organizado lo hace, pues también, porque son también las prácticas que luego llegan a hacer, pero por lo regular son gente del desgobierno que hace esto. Él contaba con 34 años y era originario de Santa Rosalía. Habría recibido la procuraduría de ese estado por la desaparición, perdón, por la desaparición de esta persona el mediodía de ayer domingo. Bueno, lamentable esta noticia, mandamos un abrazo a sus amigos, a sus compañeros, sobre todo a su familia, y que ojalá se haga justicia, porque cuántos periodistas del año pasado y ahora en este compas, creo que al parecer lleva dos Andrés Manuel, en fin, estamos al pendiente de estas situaciones, es verdaderamente lamentable, lamentable compas. Saludos compitas. Saludos compitas.